¡Suscríbete al canal! 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 San Francisco, alma fuerte, el cutlero de Arroyito, Unión de Alicia, y en el grupo del equipo de Carlos Douglas, de Pozo del Molle, frente a Crecero de San Francisco, él ha dañado frente al 24 de Arroyito, lo que es el torneo absoluto. En el repechaje, que arranca también la noroeste, independiente, esportivo balnearia, el cultural de la para, y Carlos Hidroes Panamarul, Manuel Legrano, frente al Atlético Miramar, lo que es en el repechaje, como está ahí en la placa. Todo lo que se viene, hablando del fútbol infantil, que está todavía en atractiva, ¿qué va a pasar? Se va a dividir en cinco zonas a partir del año que viene. Bueno, hay dos zonas que no quieren, que es la sur y que es la norte, que viajan siempre cerquita. Pero yo creo que la liga tiene que directamente decir, muchacho, lo que es la zona noroeste y otra zona están viajando hace cuántos años. Y nunca dijeron nada. Bueno, vamos a cambiar entonces. Vamos a cambiar. Viajen ustedes ahora, viajaron 15 años a otra zona porque no pueden viajar ustedes. Bueno, si espera que haga votaciones, vamos para atrás con la zona noroeste porque la sur viaja 30, 40, como mucho, 60 kilómetros, no le importa. Y la norte tampoco. Así que entonces, bueno, vamos a ver la liga que decisión toma. Si van a las votaciones, van a seguir las cuatro zonas como estaban. En la zona norte, suroeste y noroeste. La idea es cinco zonas y bien por cercanía, armar algo un poco más lindo. Y que era soluto, me parece que esto de cuatro zonas no me gusta. Para nada. Tiene que ser como estaba antes. Dos zonas de ocho, donde tenés más posibilidades para clasificarla ahora. Acá clasifica uno por zona, la verdad que se hace complicado por ahí. Así que, bueno, deberá ver y está analizando la liga en algunos cambios para el próximo año, lo que es en inferior y ojalá que sea para bien. Seguimos. ¿Qué se viene? Hoy miércoles, porque estamos en vivo, a través de nuestro Facebook y aquí en Coavisar TV, aquellos que van a ver como La Para, otros lugares como Balneari de la región, que sale en otro programa, van a decir, ¿qué pasó? Hoy miércoles, estaba hablando, sí, porque sale ya grabado el programa. Hoy miércoles, a las 19 horas, en la cancha del Ateneo, el clásico de la amistad, en categoría promocional, preinfantil, infantil y prejuvenil, cuatro categorías. Se estará jugando este miércoles, a partir de 19, entra totalmente gratis. Así que ir a alentar, solamente es un partido de fútbol, muchachos. Es un partido de fútbol, están todos invitados al gran clásico de la amistad, este miércoles en la cancha del Ateneo. No están todos invitados, a partir de las 7 de la tarde estará jugando la categoría promocional. Vamos a la foto de redes, foto de redes, si le parece, Facu. Tenemos la foto por ahí, Facu. Vamos a ir buscando lo que es la foto de redes. Por ahí. Ahí está la foto de redes de Atlético de Santa Rosa, que estuvo el torneo de las escuelitas, los cañaritos, primer torneo. Ahí está uno de los campeones, que fue Talleres, que llegó aquí a Santa Rosa. Vamos con otra foto. Ahí está la foto de su campeón Balnearia, el Fortíbal Balnearia. Lo ganaba 4 a 1, lo terminó batiendo 4 a 4 y terminó, perdió por penales. Después, el equipo del Fortíbal Balnearia. Hay otra foto, bueno, esas dos fotos para mostrar un poquito, para mostrar un poquito de lo que es, todo lo que es, digamos, lo que se vivió en este lindo torneo de la escuelita, los cañaritos en Atlético. Tenemos la foto de clásico, la placa. Yo recién había estado hablado de clásico, ahora sí, vamos con la placa. Entonces, de clásico, ahí está. En el clásico de inferiores, el Ateneo Atlético, este miércoles 6, a partir de 19 horas, con las distintas categorías ya nombradas. Promo preinfantil, infantil y prejuvenil. No habrá juveniles en este torneo, perdón, amistoso de la amistad. Así lo titulamos. Clásico de la amistad, están todos invitados para que se lleguen a la cancha de la Ateneo Atlético. Siete de la tarde y acá a la noche, están saliendo de trabajar, se comen el chorro y disfruta. No queremos, papá, que vayan a gritarse un amistoso. Vayan a disfrutarlo a sus hijos, así que están todos invitados. Buscamos la primera pausa en Panorama Deportivo. Hablamos, como siempre, del primer bloque de todo lo que es el fútbol infantil. En el regreso lo metemos de lleno con la Primera División B. Tenemos nota y tenemos goles, por supuesto, para hablar de lo que es el decagonal de despechaje, las tablas de posiciones, en las próximas fechas, todo lo que es el fútbol de Primera División. Todo en el próximo bloque, así que dejen su mensaje. Estamos también en vivo a través de nuestras redes sociales Diego Mar Gómez. Ahí estamos en vivo, así que vayan dejando su mensaje. Pausa, la primera en Panorama. En una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas. Chiavone, organizaciones de seguros. En nuestra organización podrán encontrar un asesoramiento profesional, serio y eficaz, ante cualquier necesidad sobre cómo proteger su patrimonio o algo mucho más valioso como la vida. Como la vida. Contamos con una amplia gama de coberturas. Su consulta no es una molestia. Estamos para atenderlos. Recuerde que contratar un seguro no es solo buscar el precio más bajo, sino la cobertura más conveniente que se adecue a lo que desea reguardar. Y cuando la necesite, realmente funcione como tal. Río Primero, 9 de julio 36. ORG Schiavone, arroba gmail.com. Rubén 1976, arroba gmail.com. Teléfono 3574-420703. 421-680. Celular 351-1551-16-738. Cuarto Festival Tradicionalista, La Tordilla Bien Criolla. Domingo 15 de octubre, a partir de las 10 horas, grandes files de agrupaciones invitadas y juegos de destreza. Isla Quireteada, 35 montas y bastos con 12.000 pesos en premio. Y espectaculares 18 broches de oro con 15.000 pesos en premio con una monta especial en crina. Y en la bailanta chamamesira, Paquito Ocaño. Cuarto Festival Tradicionalista, La Tordilla Bien Criolla. Domingo 15 de octubre, habrá esmerado servicio de bofeta a cargo de instituciones del pueblo. Ingreso de conservadora sin costo. Adquirir tu anticipada a 180 pesos en Asociación Mutual Pueblos Unidos y FM 96.9 Radio La Tordilla. ¡Funda la patria, carajo! Organiza e invita a Fundadex. Lucía Amén. Do you recall, not long ago, conocido por el municipio de San José Jesús? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y arrancamos de chiquitos, disfrutándolo en soledad o acompañados. ¿Tendrá que ver con la libertad de viajar o con la sensación de volar? No sabemos bien por qué, pero ahora cada vez que lo hacemos estamos acumulando kilómetros. Volar está en tus manos. Con cada litro de combustible o lubricante que cargas en Shell, acumulás kilómetros latampás para acercarte al viaje que querés o canjear por importantes premios. Sacá hoy tu tarjeta y empezá a sumar. Entreno en Río I, Entreno. ¡Suscríbete al canal! Un panorama deportivo con este segundo bloque para meternos de lleno de lo que dejó la B. Vamos a hablar de lo que es el repechaje y lo que es el decagonal de la B. Primero vamos a tener notas, vamos a escuchar las notas realizadas aquí en la cancha de Atletico, donde estuvo nuestro compañero Jorge. El Atlético de que arrancó lo que es el decagonal, no puede ganar de local. No ha perdido, pero no puede ganar dos empates. Jugó dos partidos seguidos y no pudo ganar de local el Atlético. Pero siguen en el pelotón de los clasificados. Recordemos que clasifican 10 los que es el decagonal, después empiezan a cruzar. Vamos a ver si se destapa el equipo de Atletico. Habló el Ema Bianciotti, también el técnico del Capu, en el empate 1-1. El gol de Atlético lo hizo el Cuti. ¿Cómo no? Siempre. El Cuti Carnero fue empate 1-1, lo que es en primera división. Hablaron los protagonistas, en el final el Ema y también el técnico del Capu, que nos decían para Panorama Deportivo. Bueno, estamos, bueno, Manuel, un empate con sabor a poco. Sí, más coincidencia de un tiempo, donde tuvimos varias situaciones. Y bueno, no se pudo lograr la victoria, que veníamos, lo que se hizo un copo. ¿Por qué salió un primer tiempo chato, Ema, yo sé un tiempo, aunque cuando vinieron los goles ya se fue un poquito más, porque estuviéramos más, en segundo tiempo, más ustedes que ellos? Porque ellos encontraron el gol con una pelota y bueno, y ustedes con un gol extraordinario de José. Ellos plantean siempre un partido duro, le meten a la cancha, pero siempre que saca ventaja el otro equipo siempre tiene que salir a buscar. Bueno, en este caso tenemos que salir a buscar a nosotros. Y bueno, por eso se dan los partidos, después del gol se dan los partidos así de vuelta. Tiene cinco puntos, Ema, ¿se perdió, se ganó uno o se perdió en dos? No, no, yo como te dije, lo que tenemos que ganar, así que hoy se perdió en dos puntos. Bueno, hoy había otro resultado, bueno, empató San Jorge, ganó cultural, lo metió cuatro allí, bueno, está muy parejo este torneo. Sí, está muy parejo, pero me veo un poco dolido, porque acá tenemos que ganar nosotros, más allá de cómo vayan los otros resultados, nosotros tenemos que ganar. Y hoy, hoy nos pudimos y se nos acabaron dos puntos. ¿Se viene Sacanta, Ema? Sí, también duro, Sacanta. Las veces que fuimos allá empatamos los dos partidos, así que no vamos a ver cómo sale. Bueno, Ema, muchísimas gracias y bueno, le han dado porque está muy frío. Dale. Gracias, Ema. Estamos con el técnico del capo, bueno, Mario, ¿un empate sirve? Sí, como señor, el resultado sí, o sea, tenía un partido bastante parejo, donde yo creo que nosotros en el primer tiempo fuimos superior, después en el segundo tiempo empezamos mejor que el Atlético, llegamos al gol y después del gol nuestro ellos empezaron a apretar, se fueron arriba, metieron un par de cambios ofensivos y creo que terminaron empatando bien el partido, así que creo que fue, parece que el empate fue lo más lógico. Bueno, sí le parece ahí su mundo, es un empate de visitante, con un rival que nosotros este año todavía no nos podemos ganar. ¿Por qué Mario salió un primer tiempo flojo y el segundo tiempo, que se pide el gol y se abre el partido? Sí, nosotros tratamos de hacer una presión más alta en el segundo tiempo, de apurarnos más, nosotros vimos que por ahí estaba dubitativo la defensa del Atlético, entonces lo que intentamos es apretarlo más. Y bueno, después como se hace el gol, el partido se abre, y se hace un partido muy vibrante, yo creo que el partido fue bastante vibrante, bastante lindo. Empataron todos los de arriba, el único que aprovechó Mario, el control del de la para, así que está todo muy parejo, esto se va hasta la última fecha y se va a pelear esto. Sí, sí, yo creo que en la última fecha vamos a estar todavía perdiendo por la clasificación, así que con más razón sirve el punto de visitante. Ahora me decimos que no sabía que había empatado todo, así que ahora toma mucho más valor el punto de visitante, lo que sí que los amigos que vienen tenemos que ganarse así. La última, Mario, se viene de Chipión. Sí, con Chipión y esperemos que vuelan varios chicos, tuvimos varias bajas por lesión, así que el domingo debería entrar ya en condiciones de todos esos chicos, esperemos que vuelan esos chicos, si bien hoy creo que los que nos van a reemplazar lo hicieron correctamente. Bueno, Mario, muchísimas gracias por el panorama deportivo y un buen viaje al capo. Bueno, gracias a ustedes y nos estamos viendo. Gracias. Bueno, ahí pasaba la protagonista al término del partido del empate, uno a uno entre Atlético y el capo de la tortilla. Vamos a ir al resultado, vamos a ir al resultado, pero vamos a ver el compacto de Colonia Marina, mientras hablamos de los resultados de tablas de posiciones, vamos a ver el compacto de Colonia Marina frente al equipo cultural de La Paquita, fue victoria cultural de La Paquita 2 a 1, vamos a ver la victoria de Porto 3 a 0 frente al 8 de diciembre y también la victoria de Sociedad Cultural 4 a 1 frente a Mitre. Mientras vemos los partidos, el compacto de goles, vamos con los resultados que dejó la fecha, número 4, lo que es en la B. Vamos a hablar de lo que es el repechaje, mientras vemos a Colonia Marina con La Paquita, en el repechaje estos fueron los resultados, perdón, decagonal, estos fueron los resultados en el decagonal, el Atlético 1 a 1 con el capo de la Tordilla, Granadero de La Habana, 1 a 1 con Zacanta, Mitre la Amarilla, que ya vamos a ver el compacto en un ratito, cayó 4 a 1 frente a Sociedad Cultural, Colonia Marina perdió 2 a 1 con el cultural de La Paquita y Chipión empató 0 a 0 con San Jorge de Bigman. Ahí vemos los goles de la victoria de La Paquita, 2 a 1 frente al equipo de Colonia Marina, saludo grande para la gente de La Varilla, que siempre nos envía el compacto, saludo grande para José Mana, todo el canal de La Paquita, que siempre lo están enviando los distintos compactos. La tabla de posiciones, lo que es en el decagonal, San Jorge con 8, el cultural de La Para, Granadero con 7, Chipión con 6 puntos, igual que en Mitre la Varilla, con 5 quedó el Capu y el Atlético de Santa Rosa, con 3 puntos a Canta, cultural de La Paquita y cierra la tabla de Colonia Marina con 2 puntos. Ahí pasaban los goles del equipo de Colonia Marina. Vamos a ver la victoria de ahora, mientras recién dijimos todo lo que es la tabla de posiciones, la victoria de la Cultu, 4 a 1, 3 goles de Pacheco, ahí llega el primero de Pacheco, 3 goles y el último lo hizo Martino. Ahí va a llegar el empate, el empate de Mitre de la Varilla. Gran victoria de la Cultu de visitante, quedó a 1 del puntero, va a llegar esta jugada, llega, ahí está, Pacheco, otra vez Pacheco, tremendo lo de Pacheco, tremendo lo de Fabio Pacheco, ahí está la victoria del equipo cultural de La Para, 4 a 1. Y ahí llegaba el gol de Martino. Ahí estaba el gol de Martino. Bueno, vamos a ver ahora el compacto de la victoria de Porteña, 3 a 0 frente al 8 de diciembre. Saludo grande para Jorge, muy bueno, dice Jorgito Polanco, está conectado, ídolo dice Iván Palacio, saludo grande para ustedes muchachos, pueden ir dejando su mensaje a través de las redes sociales. Estamos en vivo, se empiezan a conectar a través de nuestro en vivo, ahí estamos en vivo, mirando que hay algunos mensajitos, se van conectando. Ahí vemos la victoria de Porteña, 3 a 0 frente al 8 de diciembre. Los goles, es un compacto que nos envía los distintos canales de toda la región. Ahí ya va a llegar, qué lindo gol este, mire, presta atención. Lindo gol, vi un huequito en la barrera, el arquero estaba muy tirado por otro palo. Una gran victoria del equipo de Porteña. Intenta acomodarse el equipo de Porteña, quedó lo que es en el repechaje. En el repechaje, estos fueron los resultados, Deportivo Almiere ganó 3 a 2 al Carlos Guido Espano Marul, con debut del nuevo técnico, Claudio Morezco, en el Deportivo Almiere, dejó Tiraudo de ser el técnico. Manuel Begrano goleó 5 a 1 al 24 de septiembre, Porteña, como estamos viendo el compacto, le ganó 3 a 0 al 8 de diciembre. El trebol 0 a 0 con el Atene, empató el Aja 0 a 0, quedó libre el proyecto Crecer. La tabla de posiciones, Porteña con 10 puntos, el trebol con 8, proyecto Crecer, con 7 puntos, el Ateneo con 4, Manuel Begrano el 8 de diciembre, el Deportivo Almiere con 4 puntos, el Carlos Guido Espano Marul con 3 y el 24 de septiembre con 0 puntos. La tabla de posiciones del repechaje de la B, cuando vemos la victoria de Porteña, el puntero, lo que es el repechaje, solamente clasifica uno, el repechaje hasta ahora, sería el clasificado del equipo de Porteña. Ahí estamos volviendo después de aquellos compactos. Lo que se viene, lo que se viene para el próximo fin de semana, ¿dónde está por acá? Lo que se viene para el próximo fin de semana, lo que es en el decagonal de la B, la quinta fecha, donde San Jorge va a recibir a Colonia Marina, el cultural de la Paquita frente a Mitre Las Varillas, Zacanta frente a Atlético de Santa Rosa, viaja a un partido duro para el Canario, el capo de la Tordilla, Chipión, y el cultural de la para contra Granadero Las Varas, que va al partido el viernes, el viernes va cultural de la para frente a Granadero de Las Varas. Lo que es en el repechaje, la quinta fecha también, el repechaje de la B, el 24 frente al Esportivo Balnearia, creo que también va ahí adelantado ese partido, el 8 de diciembre frente a Manuel Begrano de Río I, el Carlos Díaz Panamaru, proyecto que se está en San Francisco, y el Ateneo frente a Porteña, será cobertura, el Ateneo frente a Porteña de Panorama Deportivo, ahí estaremos en la cancha de El Aja, con la cobertura, lindo partido, el puntero viene aquí a la cancha de El Aja, deberá ganar El Aja para tener alguna aspiración, y aparte para cortar, para ponerse a 3 del puntero que tiene 10 puntos, que es el equipo de Porteña, toda la estadística de lo que es el fútbol de la B, me queda algo por acá, a ver, me estoy mirando por acá, no, las fotos van en el otro bloque, las fotos de las redes sociales van en el otro bloque. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, la segunda en Panorama Deportivo, en regreso, tenemos goles, los goles de la victoria del Deportivo de Granada de La Para, y todos los resultados que dejó, lo que es el A, en el repechaje, y en lo que es el decabonal, la estadística, y lo que se viene, y los goles de la gran victoria, nueva camiseta del Deportivo de Granada de La Para, que le ganó al Deportivo Suardi, nada más y nada menos, pausa, la segunda en Panorama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos desarrollando un plan de obras que comprende la ejecución de 6.500 metros cuadrados de cordón cuneta y vados en la calle Boulevard Urquiza, Boulevard Roque Sainz Peña, Florida, Córdoba y Vélez Árfiel. Esta gran obra tiene una inversión de 3.248.567 pesos. Tu dinero vuelve en las obras que necesitas. Municipalidad de Villa Santa Rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Acumulás kilómetros de la Tampás para acercarte al viaje que querés o canjear por importantes premios. Saca hoy tu tarjeta y empeza a sumar. Cuarto Festival Tradicionalista, La Tordilla Bien Criolla. Domingo 15 de octubre a partir de las 10 horas. Grandes files de agrupaciones invitadas y juegos de destreza. Isla Quireteada, 35 montas y bastos con 12.000 pesos en premio. Y espectaculares, 18 broches de oro con 15.000 pesos en premio. Con una monta especial en crina. Y el licenario actualán, el baleta al más joven. Gerardo Cravero, Facundo Quiroga. Y en la bailanta chamamesina, Paquito Caño. Que hace falta un beso, que le dé una rosa. Cuarto Festival Tradicionalista, La Tordilla Bien Criolla. Domingo 15 de octubre. Habrá esmerado servicio de bufeta a cargo de instituciones del pueblo. Ingreso de conservadoras sin costo. Adquirido anticipada a 180 pesos. Y la Asociación Mutual Pueblos Unidos y FM 96.9 Radio La Tordilla. ¡A la patria, carajo! Organiza e invita a Funda D. Molino Harinero San Pedro SRL. Compra de trigo. Venta de harina triple cero. En bolsas de 25 y 50 kilogramos. Además, venta de afrochillo y semita. Ruta 17, kilómetro 194, Pisa Fontana. Contacto 013-575-494-031 o 494-033. Y 013-575-1548-4970. Recordá tu mejor opción a la hora de vender tu trigo. ¡Acercate! Molino Harinero San Pedro SRL. Intreno ciclismo, Intreno ciclismo. Reparaciones, repuesta, indumentaria. Todo para el ciclista. Lo encontrarás en Intreno. En Río Primero sobre calle Sarmiento 315. Comunicate el teléfono. 351-15-23-87-566. Intreno ciclismo. Todo para el ciclista. Lo encontrarás en Intreno. En Río Primero, Intreno. 2-033-87-533-96. 1-033-57. 1-033-57. 3-033-78. 1-033-180-75. 1-033-79. 2-033-38. 3-033-7. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero y hoy también con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos, la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega. Amoblamientos Marcelo Noriega. Centro Plac. Fábrica de puertas placas. Estamos de regreso nuevamente en Panorama Deportivo, en este tercer bloque para culminar con todo lo que es el fútbol. Vamos a ver lo que es la categoría, antes de contarle de lo que dejó, lo que es la categoría A, repechaje y decagonal. Están todos invitados a este domingo, a la puerta para el Suki Bay. En la quinta fecha del Suki Bay a través del Suki Juego. Estaremos en la cobertura de Panorama Deportivo con todo lo que es la quinta fecha del Suki Bay. En la puerta organiza la Municipalidad de la Puerta Caminando Junto, fiscaliza la red deportiva. Así que desde muy tempranito están las inscripciones abiertas a partir de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana. Es de la alargada, están todos invitados para este domingo 10 de septiembre. En caso de mal tiempo no se va a suspender, va a haber un cambio de recorrido. Ya se suspendió la semana pasada, esta semana no se va a suspender. Así que están todos invitados para que este domingo estén todos a la puerta con el Suki Bay a través de los Suki Juego. Ahí estaremos con la cobertura, haciendo locución y cobertura de Panorama Deportivo. Vamos a ver la victoria del Esportivo Belgrano. Presentó nueva camiseta, le ganó 2 a 1 al Esportivo Suardi. Entravemos los goles, compartimos los resultados, también les vamos comentando los resultados y tabla de posiciones. Su victoria del Celeste que presentó, linda camiseta, el equipo Belgrano de la Para. Vemos la victoria y el compacto de goles. Ahí vemos el ingreso de los equipos del Esportivo Suardi. Ya lo vemos el equipo del Esportivo Belgrano de la Para. El primer gol lo marcó en contra. El Esportivo Belgrano fue el Chiche Madera, le dio la victoria al Esportivo Belgrano 2 a 1. Que estos fueron los resultados mientras vemos el compacto de los goles. De la victoria del Esportivo Belgrano frente al Esportivo Suardi 2 a 1. Le cuento que en el decagonal de la cuarta fecha, Belgrano San Francisco empató 2 a 2 con Rivadavia. Partidazo con goles de Dos Pasos y Barrio Nuevo con 1 a menos. Expulsado Dos Pasos, lo aguantó Rivadavia. El Arañado empató 1 a 1 con alma fuerte. De voto le ganó 3 a 1 al 9 de julio olímpico de Freire. Belgrano en la Para le ganó 2 a 1 al Esportivo Suardi Unión de Alicia. Le ganó 2 a 1 al equipo del 9 de Mortero que no levanta cabeza. Esportivo Belgrano San Francisco con 10, Rivadavia con 8. Unión de Alicia con 7, con 6 puntos. Está Esportivo Suardi más fuerte, el 9 de julio olímpico de Freire con 6. De voto con 4 puntos, igual que Belgrano en la Para. El Arañado con 3 y el 9 de julio de Mortero increíblemente con tan solo, con nada, no. 9 de Mortero con 0 puntos. Lo que es en el decagonal de la B. Repechaje de la B. El tiro federal de Mortero volvió 7 a 0 a las Pure. Junio le ganó 5 a 0 a San Mendoz Santiago Tiemple. Independiente, pató 0 a 0 con el centro social de Brickman. Andal de Argentina perdió 1 a 0 con el cultural de Arroyito y Huracán de la Varilla. Le ganó 3 a 2 al cultural de la Francia. Ahí está, bueno, ahí se estaba repitiendo lo que es el otro partido. Volvemos acá, volvemos ahí Facu, para terminar de contarles un poquito. Ahí pasaban los goles recién del Esportivo Belgrano. Las tablas de posición en lo que es el repechaje que me falta de completar. Tablas de posición, repechaje de la A. Junior con 10 puntos. El cultural de Arroyito con 9. Increíblemente cómo ha repuntado el cultural de Arroyito lo que es en este repechaje. El centro social de Brickman con 7 puntos, igual que Antártida Argentina. Con 6 quedó Independiente y La FIUR, ambos con 6 puntos. El tiro federal con 4. Sarmiento y Santiago Tiemple también con 4 puntos. Huracán de la Varilla con 3. Y el cultural de la Francia con 0 puntos. Lo que es el repechaje de la categoría B. La próxima fecha, lo que se viene, lo que se viene. En el lindo partido, por ejemplo, el 9 de julio de Freire frente al Arañado. El 9 de mortero frente al Belgrano de la Para. Esportivo Suardi frente a Devoto. Alma Fuerte frente al Esportivo Belgrano de San Francisco. Y Rivadavia frente a Unión de Alicia. Los partidos de la quinta fecha, lo que se viene para este fin de semana. Repechaje de la A. El centro social de Brickman frente a Junior de Suardi. Unión de La FIUR frente al Club Atlético Huracán de la Varilla. El cultural de la Francia frente a Antártida Argentina. El cultural de Rollito frente a Independiente de Balnearia. Sarmiento y Santiago Tiemple frente al tiro federal de Mortero. Los partidos que se vienen para la próxima fecha. Lo que es en la categoría A. Vamos a la foto de redes. Por supuesto, tenemos siempre algo de lo que es de redes. Vamos a ver la foto de la nueva camiseta del Esportivo Belgrano de la Para. Ahí está, en Instagram la cargamos nosotros. Fue con Victoria. La foto es de la página oficial del Esportivo Belgrano. Ahí está la linda camiseta. No sé si le gusta o no. A mí me gusta. Y también vamos a la foto de redes, la foto de Atlético. Que también, nosotros nos han pasado el último programa, pero presentó nueva camiseta. Ahí vemos lo que es la primera división linda. ¿A usted, Daniel, le gusta esa camiseta? Me gusta ese color amarillo con negro. Me gusta ese color amarillo. La verdad que a mí me gusta esa camiseta de Atlético. Donde, bueno, fue 1 a 1 en primera. Y en reserva no fue 2 a 1. Fue 3 a 1 en la victoria en reserva de Atlético. Ahí están las fotos de redes. Las fotos de redes de Panorama Deportivo. Porque tenemos todo a través de las redes sociales. Vamos a sacar por acá. Vamos a sacar el teléfono por acá. Vamos a ir viendo por acá. Bueno, se empiezan a conectar. Mucho conectado a través de nuestro Panorama Deportivo. Aquí está todo lo que es Panorama Deportivo. Ahí estamos viendo algunos de los mensajes que quedan. Saludos, saludos para todos los muchachos. A ver, ¿lo mostramos? ¿Puedo mostrar por acá, Danielito? Estamos en vivo. Ahí estamos chequeando. Ahí está, mire. Panorama Deportivo. Ahí estamos nosotros. Ahí pueden dejar su mensaje. En el próximo bloque lo estaremos leyendo lo que es el mensaje. Qué maestro, Danielito. Maestro Danielito, atento en todo ahí. Enfocando. Estamos saliendo en vivo a través de nuestro Panorama. Vamos a poner silencio acá. Vamos a buscar la pausa. La última Panorama Deportivo. En regreso tenemos nota. Hablaremos del básquet. Hablaremos también de lo que dejó el Rural Bay aquí. La octava fecha del Suquía Sanay. Así que nos queda Basque y también nos queda Rural. Así que eso en el próximo bloque. Así que no se muevan de ahí la pantalla de Panorama Deportivo. Pausa. Estamos desarrollando un plan de obras que comprende la ejecución de 6.500 metros cuadrados de cordón cuneta y vados en las calles Bulevar Urquiza, Bulevar Roque Sáenz Peña, Florida, Córdoba y Vélez Árfiel. Esta gran obra tiene una inversión de 3.248.567 pesos. Tu dinero vuelve en las obras que necesitas. Municipalidad de Villa Santa Rosa. Arranca un auto y arranca esto. ¿Pero por qué? ¿Será que la mano tiene calor y busca refrescarse? Aunque cuando hace frío también lo hacemos. Quizás disminuye la resistencia mejorando la aerodinámica del vehículo. Y todos lo hacemos. No importa la edad, ni cuán coquetos seamos, ni en qué parte del mundo estemos. Y arrancamos de chiquitos. Disfrutándolo en soledad o acompañados. ¿Tendrá que ver con la libertad de viajar o con la sensación de volar? No sabemos bien por qué, pero ahora cada vez que lo hacemos, estamos acumulando kilómetros. Volar está en tus manos. Con cada litro de combustible o lubricante que cargas en Shell, acumulás kilómetros latampás para acercarte al viaje que querés o canjear por importantes premios. Saca hoy tu tarjeta y empezá a sumar. ¡Intreno ciclismo! ¡Intreno ciclismo! Reparaciones, repuestas, indumentarias, todo para el ciclo. Lo encontrarás en Intreno, en Río Primero, sobre calle Sarmiento, 315. Comunicate al teléfono, 351-15-23-87-566. ¡Intreno ciclismo! Todo para el ciclista. Lo encontrarás en Intreno, en Río Primero, Intreno. ¡Intreno ciclismo! ¡Intreno ciclismo! ¡También ciclismo! Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo, nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero y hoy también con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial. Nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos, la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega. Amoblamientos Marcelo Noriega. Centro Plac. Fábrica de puertas placas. Centro Plac. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, esto se lo dedico a ellos Que me enseñaron a lograr A esforzar mi día a día Repetime tu nombre y apellido Santiago Camargo Ahí estamos por acá Tu nombre Henry Bueno, también jugaste un par de minutos Sensaciones No, sí estaba un poco nervioso Pero... Todo bien Tenía que estar aquí Un poco nomás Quería aprovechar Dejar algún saludo o algo Sí, bien Con mi novia Bueno, felicitaciones También en el que se varía En el que se varía Y ahora en primera También, si Dios quiere Que se vaya así Bueno, Nacho Aprovechamos Dejamos algún saludo o algo Bueno, la palabra de los juveniles Un poco nervioso para hacer la nota De los U17 Que tiene el equipo de La Puerta El futuro que tiene Tuvieron la chance de debutar dos Donde, bueno Luque es el último que hicimos la nota Ya ha jugado Ya hace unos partidos Ha jugado en primera división En la victoria del Centenario Frente a Rivadavia Vamos a escuchar la palabra De Martín Mesopeva El jugador de Rivadavia Que se está armando De la mano de su técnico Gonzalo Britos Tratando Sabe que está 30, 40 puntos Debajo de los otros Pero bueno Son jugadores que han vuelto Que tendrán que seguir trabajando No están bien físicamente No están todavía Armando el equipo Pero yo creo que en la segunda parte Va a dar pelea El equipo de Rivadavia No para meterse Quizás en los play-offs Pero no va a ser ya el Rivadavia De la primera parte Se sigue mejorando Y se sigue entrenando El equipo De Gonzalo Brito Esto nos decía Martín Al término del partido Bueno estamos con una de las grandes figuras Bueno Martín Se ganó un partido muy difícil Contra Centenario Que tiene un equipo largo La verdad que sí Hemos jugado En un lindo partido Estamos En el proceso De hablar En un lindo equipo Hace un mes y medio Y dos que estamos entrenando Así que Muy confortable Con el que ha hecho el Chico Fue lo que vayamos jugando Que vayamos haciendo Incapié en lo físico Y de más o menos un grupo Un grupo humano Y después va a ser un grupo Como un equipo Así que Estaba muy liso Empezaron bien En los primeros minutos Ya después se pasaron de queda Y después agarró Una manita Centenario Que yo creo Que lo ganó De principio a fin Al partido Sí Yo creo que sí También depende Con un marco amplio Tiene muchos jugadores Así que cambios Quizás La posición difícil Que no esté lógica Y no está En un proceso Como dije recién Y bueno Vamos en eso Vamos en un proceso Y a cada partido Quizás Que pueda encontrar Resultado Hoy queremos Mejorar Todo el juego Hay unos jugadores Que la mueve bien Como vos Como Richioli Pero todavía ¿Qué le falta Arriba Davies Para que Esté a la Altura En otro equipo Con el ganador La Pared El Atlético El Aja Tiempo Un poco de tiempo Un poco de tiempo Para poder entrenar Entrenar Y nada más Bueno Martín Fuiste una gran figura Y bueno A descanso Porque ahora se viene Otra parte muy difícil También Y siguen así Que mejorando Poquito a poquito Para ser un equipo fuerte Para el año que viene Muchas gracias Gracias a vos Gracias Gracias Ahí estaba la palabra De Mesopeda De Martín Mesopeda Bueno Deberá trabajar Deberá tener paciencia La gente de Rivadavia También Bueno Donde Diego Smith Está a la cabeza De toda la parte Del deporte De Rivadavia Se ha metido También en lo que es En el basque Bueno Ha ordenado Un poco Lo que estaba Un poco desordenado Lo que era Rivadavia El tema de basque La comisión La comisión se abrió Volvieron Bueno Lo agarró Diego Smith Todos los dirigentes Que estaban trabajando En el fútbol También Volvieron un montón De chicos A jugar otra vez En el club Que bueno Años anteriores Siempre traía de afuera Bueno Y va a dar su fruto Va a dar su fruto Va mejorando mucho La U17 También Los chicos de 17 años Que terminó perdiendo Por 9 puntos 79-70 Lo que es En el U17 Va creciendo Y un par de jugadores Interesantes también Para ir sacándolo De a poquito Llegándolo a primera Así que yo creo Que este año Va a ser un año Para tratar de acomodar El equipo Y el año que viene Armarlo Bien Ponerse bien físicamente Para tratar de pelear El campeonato Y tiene buenos jugadores Bueno Pero bueno Están fuera de estado Tienen que trabajar Un poco más Para seguir mejorando Algunas cositas Vamos a ver la foto Sí, vamos a ver la foto Del centenario El puntero ¿Por qué la foto? Porque es el puntero Del campeonato Mientras les voy contando Los resultados Ahí está la foto Del centenario Tomada por Panorama Deportivo Estuvo en la cobertura Donde el centenario Le ganó 79-45 Arriba Davia Por la fecha Número 4 Donde Atlético Santa Rosa Se quedó Con el clásico 61-51 66, perdón 51 La victoria De el Atlético Frente al equipo De Ateneo Una ventaja Importante Del Atlético Se quedó Con el clásico Que va a dar Que hablar El equipo De Atlético En esta segunda parte Tiene muy buen equipo Cuidado con el Atlético Que se metió En la conversación También El Ateneo Con muchos problemas Lo que es Lesionado Estuvimos El martes pasado Hablando con el profe Que nos contaba Navarro Que tiene varios lesionados Lo que es en el Ateneo Viendo como se acomoda Ahora Porque se viene La próxima fecha Frente al centenario Y un tema muy importante Que lo voy a traer al profe Seguramente Cuando tengo su tiempo Para hablar De lo que es la cancha Del piso parqué Es algo muy importante El único que lo tiene En nuestra zona Es el centenario de la puerta Donde hablamos con el profe Y que nos contaba Un poquito Que es más que todo Una decisión De los dirigentes De la liga También De empezar a poner El piso parqué Porque los chicos Se terminan rompiendo Los jugadores también Y la verdad Que siempre hay problema Con la humedad Un montón de cositas Yo creo que Y ya es hora Que la liga noreste Empieza a tener Todas las canchas Con su piso parqué Lo tiene el centenario De la puerta Que es un pueblo chico Que lo hizo todo a pulmón Con sus socios Con una mutual Que se fundó Hace muy poquito Con mucho laburo Estamos hablando De Santa Rosa Río Primero La Pará Que tiene mutuales Ya muy fuertes Muchos años En la zona Con un pueblo Muy rico también Con muchos Hinchas De lo que es el basqué Yo creo que De todo se puede poner El piso parqué Ojalá que se pueda Y también que la liga También como que Medio que No sé si los presione Pero también Empieza a insistir Para que se lleve a cabo Para tener unas lindas canchas Para que haga un buen Basqué también Vamos a la tabla De posiciones En la tabla De posiciones De la U17 Ahí está Primero está El Ateneo Con 6 puntos Segundo El Atlético Con 5 Igual que El Centenario De La Puerta Con 4 Está el Esportivo De Grano Y Rivadavia De Río Vamos a la primera división El puntero Será también cobertura De Panorama Deportivo Para poder verlo A través de nuestro Facebook Eso es todo lo que es La información del basqué Saltamos ahora del basqué Vamos a lo que es Sí Vamos a lo que es Al Rural Lo presenta El Treno Vamos a contar la información Del Rural El ciclismo El Treno Ciclismo El Treno El Treno El Treno Reparación Repuesta Indumentaria Todo para el Ciclista Lo encontrás En El Treno En Río Primero Sobre Calle Sarmiento 315 Comunicate el teléfono 351 15 23 87 566 El Treno Ciclismo Todo para el Ciclista Lo encontrás En El Treno En Río Primero El Treno Ahí está La presentación De El Treno Que presenta Todo el ciclismo De la región Que también invita Para todos El domingo 10 En La Puerta Lo que es El Suki Bay A través de los Que juegan Todos invitados También con la invitación De El Treno La octava fecha De Suki Asanay Estuvimos en la cobertura Para el programa deportivo Tenemos notas Sí Escuchamos la palabra De los distintos ganadores Y también de Julián Argente Dueño de El Treno Que también estuvo corriendo Se quedó con el segundo puesto Y también De Facundo Chani Las tres notas Van pegadita De lo que dejó La octava fecha Del Suki Asanay En Villa Santa Rosa Brian Herar Bueno Brian Quedaste el primero En tu categoría Me gana ¿Contento? Sí Bueno Varias carreras ya La segunda carrera ¿Dos ganaste? Ya lo ganaste Bueno Brian ¿A quién le dedicamos Esta carrera? A mi familia A mi compañero ¿Mostramos el trofeo? Ahí lo mostramos para acá Bueno Felicitaciones Gracias Acá estamos Kunil Ganador ¿Cómo anda maestro? Bueno ¿Qué podemos decir? ¿Feliz? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Sí la verdad que El viento fue un condimento extra Estaba muy fuerte ¿No es cierto? Pero bueno Busqué salir De bajar de bandera Poniendo ritmo Y ya después Una vez que me pude cortar Mantener ¿No es cierto? La diferencia ¿Circuito? ¿Organización? No la verdad que La organización Es espectáculo Los puestos de agua Bien puestos Nunca nos dejaron De faltar agua Y el circuito Muy lindo Entretenido Dos rectas muy largas ¿No es cierto? Gracias a Dios Una era viento a favor La otra en contra Sería cuestión De mantener Un ritmo firme Para que no Descuenten de atrás ¿No es cierto? El perseguido Maestro Su nombre y apellido ¿De dónde es? Veraudo Matías De Río Cuarto Les digo Gracias Felicitaciones Gracias por elegir Aquí Villa Santa Rosa Muchísimas gracias A ustedes Y gracias por la nota ¿No es cierto? Que la verdad que Es muy lindo Que uno lo caracterice ¿No es cierto? Le agarranó A esta entrevista Porque el equipo Conozco un poco Como es el ambiente Así que No gracias a ustedes Por elegir Y por venir Y por la nota Muchísimas gracias Muchas gracias Vamos, vamos acá Vamos primero con la nota Acá con el fan Con la gente del treno También Después vamos con la foto Y estamos con el video Bueno Julián Sí En la carrera Mira, bien Venimos Venimos bien Con el pelotón de punta Y en la tercera vuelta Se me sale la cadena Ya que hace poner Andando Y yo no nos pude Volver con Héctor Pero quedé segundo En la categoría En la categoría Quedó un segundo Así que Venimos con Paco Y Paco lo viene cansado Tiene que aflojar un poco Bien, está Me viene cansado Porque una máquina Paco Bueno Esto por ahí Lo que te da la gente Julián que nos apoya En esto Gracias Es impagable Así que Vamos a seguir Trabajando por esto Y yo me descanso un poco También porque Estamos medio fácil Hablando recién Haciendo nota Más que conforme Experimenta la organización De recorrido Así que Más que satisfecho Seguramente Por todo esto Sí, satisfecho por todo Por la gente que me apoya Desde los padres Julián Que empezó a sponsorizarme Y ayudarme Lo mínimo Que yo le dije Lo que sea Es una duda para mí Y bueno Y el futuro Los chicos del futuro Y bueno Gracias a Dios Tenemos mucho potencial Muchos chicos Y acá unos años Yo creo que vamos Vamos a ser Una de las pocas escuelas Y muchos chicos Que van a dar mucho Que hablar Así que Más que conforme Y agradecido por todo Me apoya Felicitaciones Ahí estaba La palabra La protagonista Algunas de las tantas notas Salimos en vivo Durante la mañana Con notas imperdibles La verdad que hay muchísimo material Para hablar Un programa entero De lo que es Lo que dejó El Zuki Asanay Llegamos al final Entonces Panorama Deportivo Un poquito de todo Fútbol Ciclismo Básquet Todo lo que es Panorama Deportivo Lo invitamos a todos Que nos sigan a través De nuestras redes sociales Panorama Deportivo Diego Gómez En Instagram también Con nuestro canal de YouTube Pueden agregarse también En nuestro canal de YouTube Donde estamos cargando siempre Los goles Las notas Así que Invitamos a todos Que nos sigan A través de nuestro Panorama Deportivo Porque siempre Panorama Siempre está activo A través de las redes sociales Siempre con información A través de nuestras páginas En redes sociales Llegamos al final Será hasta la semana que viene Con más Panorama Deportivo Con más fútbol Con más deporte regional De estilo de Panorama Hasta luego Buen fin de semana